La red de bibliotecas y bibliotecarios del Bacharato Internacional en El Salvador continuamente están garantizando apoyar a la educación de calidad y con ello al acceso significativo a la información. Particularmente me estoy refiriendo al apoyo de los debates intercolegiales donde se les proporciona a los estudiantes herramientas y fuentes de información confiables y con ello experiencia significativa bajo expertos en el área. También se les apoya a los estudiantes con información relacionada a los países representados teniendo un modelo de los estados miembros de las Naciones Unidas en cada uno de los niveles dentro del Bacharato Internacional. Apoyando además con clubes de lectura, particularmente Resi Lectura, un novedoso proyecto que se ha venido desarrollando en los últimos años que busca acercar la lectura a comunidades del sector público en El Salvador. Al mismo tiempo desarrollando actividades como ferias de libro, sesiones con escritores salvadoreños, entre otras actividades que continuamente están desarrollando. Todo esto está liderado por bibliotecarios líderes en cada una de esas instituciones que buscan involucrar a más colegas dentro de esta red de bibliotecas escolares relacionadas con el Bacharato Internacional. Se ha logrado conseguir con ello un mayor apoyo de las instituciones, el estar fuertes, sólidos y con ello un trabajo en equipo para el logro de los objetivos a través de un plan de acción ideado con cada una de las direcciones estratégicas. Los ODS que continuamente están contribuyendo es el ODS-4, el ODS-6, el ODS-9 y el ODS-16. Cada uno de estas tiene sus indicadores y con ellos resultados y evidencias que se representan en cada una de las sesiones y también están disponibles en sus redes sociales.